Me informan ahí por el chat si ya se escucha la transmisión, así empezamos Por ahí me cuentan que por el chat de Twitch se escucha y se ve ya También ahí por el chat del campus, hay varios que ya están ¿Qué tal Jorge? Si se escucha, perfecto Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar, recordemos hasta donde habíamos llegado un poco el otro día, habíamos visto Voy a entrar al que estamos trabajando, la Eclipse Después ya sigo entrando también al Android Studio El último problema que habíamos resuelto, habíamos estado trabajando con los controles Checkbox O sea, ya hemos visto de los controles, hemos dicho acá en la pestañita For Widget Hemos trabajado con la clase Button, que acá Button y Small Button es la misma clase Button Tenemos una propiedad para que aparezcan los botones más chiquitos En cambio este no, este es un Double Button, llamamos este otro tipo Control Hemos visto los Checkbox Hemos visto los Edit Tech, que básicamente todos estos son Edit Tech Nada más que tienen una propiedad para configurarlos, para permitir cargar números, para cargar un mail, para cargar una clave Pero todos son de la misma clase Edit Tech Todos estos cualquiera, yo voy a arrastrar a la interfaz visual según la necesidad Pero todos son de la misma clase Edit Tech Y hemos visto también la clase Tech View Nosotros estamos arrastrando este, pero básicamente estos son los mismos Un Large Tech View, y un Medium, y un Small Tech View Estos cuatro en realidad son todos de la clase Tech View Básicamente muestran un texto, es como el J-Label Vamos a ver ahora los Radio Button Vamos a ver los Radio Button Que, a ver donde se encuentran Vamos a armar otra aplicación Y vamos a ver este otro control Dejamos los Checkbox Después va a ser un problema combinando Checkbox, Radio Button Pero veamos este otro control Radio Button Vamos a cerrar este Bueno, acá, cuando estamos en el Android En el Eclipse Básicamente cerramos las pestañas Este lo podemos minimizar Y creamos un nuevo proyecto File New Android Application Project Y vamos a crear el project El ejercicio 0, 0, 0, 5 Dijimos que acá no cambiamos nada Básicamente podemos dejarlo todo por defecto Los datos Finalizamos Y tenemos el esqueleto básico Siempre nos genera Una Activity Que la interfaz visual Es el Activity-MainXML Que es un archivo XML Pero visualmente O sea, tiene Un Relative Layout Que es el control Que es un contenedor El que va a tener dentro Otros controles visuales En este caso Intech View Que es el que en realidad Lo seleccionamos Ya sea desde La ventana online O de la misma interfaz visual Y tocando la tecla de Elites Lo eliminamos ese objeto Entonces vamos a hacer una aplicación Para que haga la conversión Por ejemplo Vamos a cargar Un monto en pesos Y vamos a permitir Seleccionar dentro Dos Radio Button Para seleccionar Si lo queremos convertir A dólares o euros Entonces vamos a Cargar un importe en pesos Vamos a permitir cargar Supongamos un valor entero Acá vamos a pedir Que ingrese Monto en pesos Si yo quiero Bueno Que Este lo puedes tirar Que se pegue todo completo En la propiedad GIN Puedo decir Ingrese Un monto En pesos Este se llama Edit Tech 1 Que es el identificador Por defecto Lo vamos a dejar Por los datos Así por defecto Y vamos a disponer Ahora Este nuevo control Los Radio Button Los Radio Button Para que estén combinados Parecidos Las aplicaciones de escritorio Deben estar agrupados En un Radio Group Eso es igual Que en las aplicaciones De escritorio De Java Que teníamos Los grupos Yo voy a arrastrar Este objeto Fíjense que Por defecto Es un contenedor Que dispone Tres radios Yo arrastrando este Dispone ya Tres radios Pero yo después Puedo seleccionar Y borrar alguno Fíjense Yo selecciono Este tercero Tecla de L Y ya elimine ¿Por qué elimine uno? Porque justamente Quiero que tenga Solamente Dos Pero si necesitase Que tuviera cuatro Porque por defecto Cuando lo dispuse Dispuso tres Si necesito que tenga cuatro Por ejemplo Empiezo a agregar Otros radios Acá está El radio En forma independiente Por ahí me conviene Más fácil Tralarla acá En esta herramienta Fíjense yo Cuando veo Y pongo un cuarto Radio O sea Bueno ahí O también A ver si me permite No Acá es más fácil Bueno Ahí tiene cuatro radios Están todos dentro Del radio group Es importante Que todos Estén dentro De ese control Radio group De todos modos Para este problema Necesito nada más Dos radios Entonces voy a borrar Este Y este Voy a dejar radio cero Radio uno Que son los identificadores De cada uno de estos Pero yo quiero que el texto Que diga acá El primer radio Sea el que va a convertir A A dólares Entonces voy a la propia text Que diga Dólares Y el otro que diga Euros Bueno Entonces ya tengo Los radios Uno se llama Radio uno Radio cero Y voy a disponer Un botón Para convertir Bueno Y el dato Lo voy a mostrar En vez de un TOAS Vamos a disponer Un Un TechView Cualquier de estos cuatro Yo puedo disponer Este va a salir Un TechView Pero con un texto Grande Este se llama TechView1 Y bueno Entonces diga Monto Si Yo si ingreso Hagamos Que se yo Mil pesos Convertir Euros Convertir Ahí voy a mostrar El monto Cuanto es En euros El monto En pesos Que yo ingrese Bueno Ahí armé La interfaz Visual Recordemos Como algo Esa interfaz Visual Los que están Trabajando Con el Android Studio Bueno Acá había hecho Un proyecto 5 Que no lo habíamos Hecho el otro Voy a tener que Crear Proyecto 006 O Perdón Vamos a llamarle Igual Proyecto 05b Le voy a llamar Para salir después Con los mismos Números Porque Hemos hecho Creo que El del TATETI Habíamos empezado Que en realidad Esto era nada más Para mostrarle Las referencias Como saca Las referencias De los Buttons También Que se podía Hacer Bueno Lo que vamos a Hacer Entonces La misma Interfaz Visual Acá Que ingrese Un monto En pesos Dos Radio Button Con su Radio Group Un Botón Y una Labor Entonces Estamos en el La primera Es que carga Puede llevar Un ratito Hasta que carga Lo que Bueno Ahí estamos Borramos El TECVIEW Disponemos Un TEC Para ingresar El monto Lo que dispone Por acá Yo lo tengo Que Si toco Este botón Para enlazarlo Ahí lo enlace Si quiero Que ocupe Todo el ancho Toco acá Hasta que se Ocupe todo Y El JIN Le voy a Poner El JIN Donde Está El JIN Acá Ingrese El monto En pesos Y el ID Acá Lo voy a Cambiar Para que se Llame Igual Que en el Otro En el Otro Dijimos Que por Defecto Le llamo Edit TEC 1 Entonces Vamos a Ponerle Acá Edit TEC Uno Podría Cualquier Uno Que se Lame Edit Pesos Por ejemplo Pero Le voy a Dejar Para que Tenga El mismo Identificador Que en El Android Ahí dice Con el Grupo A ver Como acá Ponemos En esta Herramienta Los Button Tenemos El Radio Group Primero Tenemos Que Disponer Fíjense Disponemos Un Radio Group Y Después Los Radio Button Los Vamos A Disponer Acá Más Fácil Acá En el Component Tree Disponemos El Primero Y Disponemos El Segundo Ahí Está Y Este Como Está En Rojo Todavía No Lo He Enlazado Lo Voy A Hacer Que Se Enlace Tocando Acá Y Ahí Se Enlaza Fíjense 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 Hay Desaparecible Error Radio Group O sea Vamos Primero Disponemos Un Radio Group Y Luego Los Radio Button Todos Los Que Hagan Falta Y Debe Hacer que Se Llamen Iguales Que En el Otro Herramienta Para Después Copiar Y Pegar Este Es Radio 1 Y Radio 0 Radio 1 Y Radio 0 Entonces Este Le Voy a Llamar Radio 0 En el Eclipse Está acá En la pestaña For Widgets Acá Está El Radio Group Porque Ya Disponemos Radio Group Y Agrega Todo Ahí Dispongo Y Ya Los Agrega 3 Radios Por De 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 Acá Lo Tenemos El Radio Group Y Agregando Radio Button Ya Pero Después Si tenemos Que Agrega Más Traemos De Acá Y Agregamos Más Ahí Dentro Y Después De Acá Los Podemos Borjar Hay Borjas Todas A la Vez En el Eclipse Entonces Lo Tenemos En la Pestaña For Widgets A Los Radio Group Con Su Radio Booter Bueno Entonces Vuelvo Acá Este El Texto Que Quiero Que Diga Que Es El Que Dijimos Que Diga Dólares Y Este Quiero Que Diga Pesos Un Botón Para Convertir Lo Enlazo Y Que Diga Convertir Y Vamos A Disponer Un Tech Tech View Para Que Diga El Resultado Monto Que Que Puse Monto Dos Puntos Entonces En Este Que Diga Monto Dos Puntos Hay Que Correrse Que Siempre Acá Cuando Estamos Trabajando Con Android Studio Al Objeto Que Dispongo Los Tengo Que Enlazar Ya Sea Manualmente O Hago Que Me Haga Los Enlaces Automáticos Si Quiero Cambiar El Tamaño De La Fuente Acá Fíjense No Hay Distintos Tech View Tengo Que Buscar El Size Tech Se Llama Tech Size Y Los Píxeles Acá Se Indican En SP Por Ejemplo Ponerlo En 30 SP Entonces Va Ser Más Grande El Texto Si Pongo 50 SP Pongo 30 SP Después Acá Cerrar La Cruz Para Que Sigan Viendose Todas Las Propiedades Le voy a poner Los mismos Nombres Acá dijimos Este se llama Edit Tech Este Radio 1 Radio 0 Y este Tech View 1 Entonces voy a ponerle Que se llame Igual acá Tech View 1 Para tener los mismos Nombres No es obligatorio Tienen que llamarse Esos nombres Como Como Modificamos El largo Del Edit Del Edit Tech Es Este de acá Acá podemos Cambiamos Esta Visualmente De acá Hay que se adapte Al contenido Y si cambiamos Ahí Toco Este Todo el ancho De lo que se llama Del contenedor Desde acá Podemos fijar Bueno Entonces Ya tenemos La interfaz visual Ya sea en una herramienta O en otra Vamos a la lógica Dijimos que para Convertir Vamos a tener Una propiedad Un clic Ahí tenemos La propiedad Un clic Que sea Le vamos a llamar Método Convertir Y nos vamos Al archivo Java Donde vamos A hacer Método Convertir Que llega Un objeto De la clase View Importamos La clase View Y ahora Tenemos que Empezar A obtener La referencia De que objetos De este Porque vamos A sacar El valor De este Porque tenemos Que ver Si está chequeado O no Lo mismo que Este Y de este Porque vamos A cambiar El texto Que va a mostrar El monto Tenemos que Hacer 1, 2, 3 De 4 El botón No voy a obtener La referencia Porque no tengo Que cambiar El contenido El botón No voy a cambiar El texto Que dice Hay por ejemplo O preguntar Que texto Tiene Entonces Del Edit De dos radios Y Del TechView Del Edit Tech Del Button F1 F2 Y Del TechView TV1 Le llaman Importo Las tres Clases Bueno Una vez que Defino Los atributos Obtengo La referencia De esos objetos El Edit El Edit Tech1 Llamando Como vía de volumen Edit Tech Y con el Find View By ID F. Id Punto Bueno Acá no importa Fíjense No aparece Este es un error Que les va a pasar Mucho en Eclipse Si no vienen acá Y una vez que Hacen la interfaz visual Si no hacemos esto Grabarlo No aparecen Yo voy acá Y no aparecían Los objetos Ahora si va a aparecer Y ahí está El Edit Tech1 Eso no pasa En Android Studio Pero acá Si en Eclipse R1 Igual Acá es Radio Button Y con el Find View By ID R. Id Punto Radio 1 Creo que es el primer Todo El que dice Para dólares Este se llama El de dólares Radio 1 Y Y el otro Exactamente lo mismo Radio 2 Con el Radio Button R&D Radio 0 Y finalmente El TechView 1 Con el Find View By ID R&D TechView 1 Bueno Esto mismo Tengo que hacer En la otra herramienta Fíjense Yo Voy a copiar Y pegar Esto Lo vamos a copiar Y pegar Acá Es lo mismo Nada más que Ahora con la tecla Alt Enter Voy importando Cada una de estas clases Que Ahí tengo que importarla Y importarla Cuando la voy importando Se agrega el import De la clase Que está en determinado paquete Y tengo que también Usted la referencia Dijimos que es un poquito Más sencillo En Android Studio Porque no tengo que indicarle De que clase se trata Cuando llamo Al FindViewById Acá No hace falta Ponerle En Android Studio De que tipo de clase Es Cuando llamo Al FindViewById Bueno Hasta ahí vamos Entonces Definimos los Atributos Obtenemos referencia De los objetos visuales Que hemos dispuesto En la interfaz visual Llamando al FindViewById Y estos son exactamente Los ID Los identificadores De cada uno De los objetos Acá se expresa De esta forma En el Eclipse Tenemos Este El identificador Ahí está arriba Es después de la barra EditTech1 Bueno Y acá Todavía me da un error No Está bien Creo Bueno Y ahora En el convertir ¿Cómo tenemos que convertir? Voy a sacar El valor que hay en el EditTech Que hay un float No Un entero Perdón Había un entero Dijimos que íbamos a cargar Los EditTech De tipo valores enteros De tipo valores enteros In El Pesos ¿Cuántos pesos hay? Convertimos Integer Punto Parse In Lo que hay en el EditTech1 Punto GetTech Punto Tu string Ya tengo el monto en pesos Si está seleccionado El radio 1 Y acá es igual que los Checkbox Tiene un método llamado IsChecket Devuelve true Si está seleccionado Ese radio button Si está seleccionado El R1 Que yo El R1 Lo he Relacionado Con el radio 1 El R1 Lo he Relacionado Con este Es el de dólares Esto que convertía dólares El importe ese En pesos Eh ¿Cuántos dólares? Lo vamos a hacer Redondiéndolo ¿Cuántos dólares son? Va a ser Eh Pesos Supongamos Lo dividimos 150 Y tenemos que mostrar En el TechView1 Punto SetTech Eh Monto Dos puntos Y Mostramos la variable Dólares Exactamente lo mismo Va a ser Si F2 Estuviera chequeado Lo cual haría Definir una variable local Euros Que va a ser Igual a pesos Eh Dividido Dividido Supongo 170 Por poner un número Y TechView1.c Tech Monto Dos puntos Euros Si es verdad Veamos Si arranca Antes Antes de llevarlo A la otra Aplicación Lo voy a probar Acá Cuando lanzamos Acuérdense Que aparece una Ventanita Tenemos que seleccionar Android Application Grabamos todos Los últimos cambios Y con suerte Debería Levantarse El emulador De Android De Eclipse En este caso Cuando hay Termino cargar Algo Algo Me dice Que falla A ver Lo vuelvo A lanzar Ahí arranco Bueno Supongo Que tenemos 10.000 pesos Convertido A dólares El monto Es 66 dólares En euros 58 euros Si Ahí está funcionando Bueno Acuérdense Los radios La idea Que Como es un radio Group Actúan Todos En conjunto Hay alguien Con el problema Del emulador Se puede importar La aplicación El celu Por ejemplo Pero me había dado Eferso Hay que ver Con el AMD Hay que ver Cómo configurarlo Tenés que buscar Algún video En Youtube Que explique Cómo generar Un emulador Para el micro AMD No sé Si has buscado Ahí En Youtube Algún emulador Cómo hacer los pasos Para crear Un emulador Para cuando uno Tiene un microprocesador AMD Y no puede utilizar El Intel Digamos que es el que Más trabaja Digamos la gente De En Windows Está mucho más pulido Trabajar con Intel No hubo forma De hacer los Rancas Con el Eclipse Has podido trabajar Con el Eclipse Has podido trabajar ¿Dónde selecciona El TechView? Acá Ahí hago la selección Del TechView TechView está definido Acá Este es el TechView Que se llama TechView1 Defino como atributo El TechView1 Obtengo referencia El TechView1 Y después lo modifico Llamando el C-Tech Ahí están pasando Un dato Al quien También tiene AMD Fíjate Plasman Lo más importante Si tiene equipo Traten de instalar Android Studio Si Si le funciona El equipo Tiene un equipo Como Traten de instalarlo Entonces En Android Studio Perfecto Seguimos Entonces Bueno Acá lo probamos En el Eclipse Me voy a llevar el código Fíjense Me voy a llevar el método Convertir Lo copio Y lo pego Teóricamente Debería funcionar Y sin ningún cambio En el Android Studio Entonces Yo me voy a cerrar Acá Emulador Para que me funcione En el Acá Entonces Cuando presione El botón Convertir Tengo que inicializar La propiedad Un clic Convertir Y ahora Acá sale en rojo Aparece acá arriba Convertir Un clic Pero no lo he hecho Y ahora lo hago acá Y Ahí lo pego Importo La clase View Poner Enter Y ejecutamos Fíjense acá El emulador Es muchísimo Más rápido En arrancar Ingresamos Montos Con 10 mil pesos Convertido Dólares 66 Convertido Pesos 58 Tenemos exactamente Si uno ve El código Básicamente Es el mismo Que hemos hecho El código Que hemos hecho En Android Studio Es El mismo Que hemos hecho Acá dijimos Que este Lo podemos borrar De todo el menú Y tenemos Exactamente Acá el mismo código Salvo que en Eclipse Si o si Hay que intercederle Cuando llamo El FindViewById De que clase Se trata Ese objeto O encima Lo mejor En AMD Y los problemas Si le damos El tamaño En Android Studio A ver Este Que le cambiaste El tamaño El tamaño De la fuente Acuérdate Que tenés que ir El El TextSize El TextSize Podés cambiarle Y poner Por ejemplo 30SP Hay que ponerle No solamente El número Sino que son La medida en píxeles Se llama acá SP Y Fijate Que no Aparezca acá Un rojo Un rojito Digamos Que esté Especificado De que vos Lo hayas seleccionado Y le hayas dado De inferencia De los Contrails Bueno Más o menos Se entendió Este problema Coméntenme Ahí por el chat Si Se ha entendido El problema Que hemos hecho De Los pasos Que hemos dado Para crearte El problema Utilizando los RadioButton Siempre Un RadioGroup Hay un RadioGroup Un RadioGroup Y después Disponemos RadioButton Dentro de ese RadioGroup Y Si estamos En el Eclipse Acuérdense Que normalmente Uno tiene que Disponer RadioGroup Que está indicado Acá Acá tal vez Se lo puede Disponer Bueno Yo lo dispongo Siempre así O sea Este es el RadioGroup Nada más Que cuando uno Dispone Del RadioGroup Ya automáticamente Agrega Tres RadioButton Tres de estos Pero uno Podría agregar más Si quisiera En realidad Si O O borrar Si vamos a Trabajar con dos Nada más Siempre Desde acá Es más fácil Supongo que Quiero borrar El RadioGroup Yo lo selecciono Yo lo selecciono En la ventana Online Y ahí borro Todo este RadioGroup En el Eclipse El TechView No sé No encuentro El TechView Está acá Fíjate En la primera Pestaña Son Estos cuatro Son todos TechView Si Yo puse este Para que sea un Texto grande Nada más Pero cualquiera De estos cuatro Cualquiera De todos Son TechView Normalmente Yo dispongo Este Porque Como tengo Una pantalla Tan chiquita Por ahí Pero este Básicamente Son TechView Large TechView Medium TechView Small TechView Bueno Vamos al Siguiente Vamos al Siguiente Problema Cierro Este problema Pido que Grabe Grabe Este Acá Simplemente Se lo reduce El tamaño Y También Acuérdense Cuando cierran Acá En el Android Studio Cuando Cerramos Bueno Acá Digo Que termine El emulador Acá El emulador Normalmente Uno no lo cierra Lo tiene ahí Atrás Cuando yo cierro Voy a minimizar Queda Esta es la ventanita Básicamente Del Android Studio Sin abrir Ningún proyecto Si vuelvo A abrir Clic de recién Proyecto Proyecto 005B Bueno Ahí Continúo El que ya había hecho Si lo cierro Five Close Project Aparece esta ventana Vamos al siguiente Que va a ser Que vamos a hacer A ver donde está Vamos a hacer Vamos a hacer Este de acá Vamos a hacer Repasando también Los checkbox Del otro día Y los radio button Que acabamos de ver Vamos a hacer una aplicación Que pida cargar la dirección De la casa Donde tenemos que enviar Una serie de productos Que pueden ser O una pizza de queso De jamón y queso De anchoas O Y que puedo configurar Si es entrega rápido o no Y cuando diga pedir Te mostré el resultado O sea cuánto debe Abonar Según los artículos Que he seleccionado Si Puedo seleccionar Hasta los tres tipos De pizza Es una unidad Como máximo Pero Puedo hacer entrega Rápida Normal Y si quiero Elijo Alguno de estos Artículos Entonces Vamos A implementar Este problemita Vamos en Eclipse Vamos en Eclipse Entonces Primero Vamos a hacer Proyecto 005 Android Application Project Proyecto Perdón 006 Y acá Simplemente Next Borramos El TechView Y vamos haciendo Que diga La dirección Tengo que pedir Que cargue Entonces TechFear La dirección Puede ser este Firmame Last name Donde se va a cargar La dirección Si Este lo puedes tirar Que ocupe todo Y este Se va a llamar Edit Tech1 El HIN Ingrese Dirección Después el siguiente Tres Checkbox Tres Checkbox Esos Checkbox Trabajan en forma independiente Acá en el Eclipse Lo tenemos Acá For Widgets Entonces Dispongo Tres Checkbox Checkbox 1, 2 y 3 El primero Dijimos Que diga Queso Que vale 200 El texto La siguiente Jamón y queso 250 El texto Y finalmente El Anchoas 300 Después Bueno Estos ya están Los checkbox Son todos independientes Cada uno Yo voy a tener que analizar Si está chequeado o no Porque pueden estar Los tres chequeados Uno Ninguno Y Ahora Tengo que disponer Dos radio button Entrega rápida Entrega normal Entonces voy a disponer Si estamos en el Eclipse Tengo que poner un Radio Group Me va a disponer tres Voy a seleccionar uno Y lo voy a borrar Entrega Normal O entrega Dijimos Entrega rápida 50 Si no entra Podemos eventualmente Agrandarlo Por ejemplo Que ocupe ¿Por qué no se ve? A ver El Radio Group Hay que agrandar La salida Ahí está El Radio Group Que ocupe Todo el ancho Y a su vez Esto Se van a adaptar Radio Group Entrega rápida Entrega Normal Y finalmente El botón Para Pedir Vamos a mostrar El En un TechView Acuérdense Cualquiera De estos cuatro Disponemos Resultado Este va a ser El TechView Uno Que diga Más que resultado Sería Precio Del Pedido Resultado Precio Del pedido Bueno Entonces Armo rápidamente La interfaz Para Crear el proyecto Con Android Studio Ejercicio 006 Ahí tenemos El mismo Número Borro El TechView Y dijimos Un Edit Tech Donde vamos a cargar La dirección Puede ser Plain Tech Acá No es el TechView Este es el Texto fijo Lo dispongo Lo enlazo Y si quiero Que ocupe Todo Dos veces Acá En el ancho El texto Que quiero que muestre Es nada Pero pido Que ingrese La dirección Como HIN Voy a HIN Ahora dispongo Los checkbox Dijimos checkbox Tienen la ventana De Button Acá en la pestaña Button Y los checkbox Uno Dos Tres Yo puedo disponer Todos Y recién Venir acá Seleccionar Contra Enlayado Y que hagan Los enlaces De los tres Automáticamente Este es el Que diga Dijimos Queso Queso 200 Creo El segundo Jamón Y queso Y finalmente Y finalmente El Anchoas Hemos puesto 300 Dos checkbox Dos radio button Pero siempre Los radio button Tienen que estar Dentro de un radio group Acá no puedo poner radio Esto está mal Voy a hacerlo mal Para que vean Si yo los pongo acá En forma independiente Sueltos Estos no van a actuar En conjunto De acuerdo Si es importantísimo Recordar que los radio button No van sueltos Van dentro De un radio group Disponemos radio group Y acá como están chiquitos Para disponerlo Los radio button En vez de venir acá Traten Lo venimos acá Y los ubicamos acá En la ventana Component 3 O lo que es la ventana Online Y disponemos otro radio button Y que queden acá Dentro de este Y este si lo Enlazamos Para Los constrain Y se pega A los costados Como debe ser Este es El primero Dijimos es Entrega rápida 50 El texto Y entrega normal 20 Finalmente Disponemos un botón Para Calcular Pedir En realidad Enlazamos Primero los constrain Y Que diga pedir Y vamos a mostrar En TechView Fíjense que acá Está acá en Tech Pero también Está en Common Porque estos Esta pestaña Common Son los comunes Estos son los más Comunes controles Que uno va a utilizar En cualquier Aplicación Por eso han creado Esa pestañita Pero es lo mismo Seleccionado De la pestaña Tech O de acá Enlazamos Que diga Resultado Bueno Entonces ahora Vamos a la lógica Lo hago en Eclipse Vamos al Pedir Estamos en Eclipse Nuevamente El Pedir Hemos hecho un botón Vamos a darle La propiedad Un clic Y vamos a definir El método Que se va a ejecutar Que va a ser el Pedir Vamos al A cuando aceptamos El archivo XML Y el asociado En Java Se llama MainActivity Java Este podemos borrar Dijimos el de Menú No estamos haciendo Nada con Menú Lo agrega por defecto Cuando uno crea Un proyecto Pero vamos a hacer PublicVoid Pedir Que es el método Que se va a ejecutar Cuando Se presione Ese botón Pedir Es importante Me olvidé de nuevo Acá Fíjense que hay un asterisco Ahí Que significa este asterisco Que no lo hemos grabado A la interfaz visual Acá no lo graba El Eclipse Automáticamente Tenemos que venir acá Y que lo grabe Y ahí desaparece El asterisco Entonces ahora si Cuando empiece A obtener las referencias Que acá tengo que obtener Las referencias Del De que voy a necesitar De los Checkbox CB1 CB2 Checkbox 3 Private Radio Radio Button Radio 1 Radio 2 Y Del TechView CB1 No hago nada Del Edit Tech Porque para el Proyecto en si Cuando pida pedir No tengo que Ver Que dirección Hay Pero si el problema Me dijese Controlar Y mostrar un mensaje Si la dirección No se ha cargado Si acá se ha cargado Cero caracteres Ahí si tendría que Obtener con el FindViewById La referencia De este Edit Para este En problema En particular Nada más Quiero calcular El monto No me fijo Si la dirección Está cargada O no Por lo tanto Ni el Vía saca De ese Edit Y ni hago Referencia Acá arriba Pero la mayoría De veces Si se va a hacer Referencia Bueno Importo Voy a importar Este Y este En el OnCreate Obtenemos Referencia Combo1 No Checkbox1 Checkbox FID Checkbox1 Bien Copio y pegar Esto es lo mismo Para el 2 Para el 3 Y Los radios Radio1 Radio 0 Imagino que debe ser Este Radio 0 Y este es el radio 1 Radio 0 Radio 1 Y en el Pedir El monto Que va a pagar Va a depender Si está chequeado Yo tengo que empezar A controlar Si está chequeado El checkbox 1 Aumentar 200 Al monto pagar El checkbox 2 2, 250 Y 300 Si Check Checkbox 1 Is checked Monto Igual a Monto Más 200 Ahí ni pongo llaves Porque hay una sola instrucción En el 6 Si Checkbox 2 Está chequeado A monto Le asigno Monto Más 250 O es que Copio y pegar Lo mismo Checkbox 3 Que es La de 300 pesos Ahora tengo que acumular Si el radio Uno Está chequeado Is checked Se llama igual Mento para ver Que está chequeado Al monto Le asigno Monto Más 50 Que es entrega rápida Este radio Es 50 Y el otro Volvemos acá Y Si radio Dos puntos Is checked Monto Igual a Monto Más 20 En el TechView Uno Set Tech Monto Apagar Y le vamos a concatenar La variable Monto Bueno Ahí tendría que estar Viese allá el emulador Temporalmente Esto no tendría que hacerlo Ustedes Están en el Android Studio Yo lo tengo que ser allá Si no No puedo lanzar El emulador De Eclipse Fíjense que es lentísimo El emulador De Android Inclusive una máquina En esta máquina Vemos Que es más lento Este emulador Que El otro Y A ver No me ha arrancado Si no arranca Lo volvemos a lanzar Bueno Ahí estamos Ingresa De acción Si nos dice Voy a llevar El queso Con entrega Normal Tendría que ser 220 pesos Y no anduvo ¿Por qué no anduvo? A ver Vamos a ver Este va a ser Un error Yo dije Cuando presiono El botón Pedir A ver Si puse Para pedir Si puse El Que se tiene que escutar Meto pedir Está bien Después Obtenió la referencia De todos los objetos No Fíjense que Este nos da el error Acá Se detiene Porque El TechView1 Está definido Pero no está inicializado Si o si Este va a ser un error Que les va a pasar Muchas veces Acuérdense de que Todo objeto Que llamemos a sus Metos Tenemos que estar Inicializado Entonces acá Vamos a poner TechView Con el FindView By ID F Y de TechView1 Vamos al De nuevo Se puede seleccionar Los tres tipos Pizza Porque puedo pedir De las tres Perfectamente O sea Tal como está implementado El problema Yo podría pedir Una de queso Una de jamón y queso Y una de anchoas Y que me la traigan Rápido Por el cual Vierte que paga 800 pesos 2, 500 7, 50 800 Si Pero si quiero una Solamente de queso Voy a pagar 250 O si nada más Quiero de anchoas Lo que no puedo seleccionar No está hecho el problema Para que podáis Varias pizzas Del mismo tipo Después vamos a ver Cómo puedo resolver eso Pero ahora Únicamente Estamos viendo Cómo controla La idea es que los Radio Button Trabajan en conjunto Por lo tanto Uno solo puede estar Seleccionado Los checkbox Se utilizan En problemas En los cuales Todos Algunos O ninguno Esté seleccionado Yo podría pedir Ninguna pizza Pero que venga rápidamente Le tendría que pagar 50 pesos Y no me entrega nada Si Bueno Eso también se podría Controlar Un tipo de validación Pero supongamos Que acá Los checkbox Como se fijan Podrían no estar Chequeado ninguno Y no hay ningún problema Y lo copio Esto En el En el otro Nada más Lo único cambio Que le voy a tener que hacer Definirle los mismos Identificadores Para rápidamente Probarlo En el En esta herramienta Dijimos que Este va a ser El Checkbox Uno Este va a ser El checkbox Dos Checkbox Tres Este Se va a llamar Lo voy a llamar Igual que acá Que es Radio cero Y radio uno Este es Radio Cero Radio Uno Y este Debe ser TechView Uno Que se llama En el otro Así que lo que Como les da por De efecto Los nombres Este es el TechView Uno Entonces ahora si Ya me puedo copiar Todo el código Voy a copiar hasta acá Todo es lo mismo Copio Ahí está Entonces tengo que importar Las clases Las voy importando Quien se le vaya Agregando Si yo ahí Dejo eso No me da error Acá No habría problema De todos modos No lo dispongan Después Pero ahí no debería Dar problema Lo mismo Y el Pedir Voy a copiar El Pedir Importo Importo la clase View Y no me tengo que olvidar De buscar El botón Y el OnClick Llamar al método Pedir Si uno quisiera Mostrar un mensaje Si el Checkbox Uno Is Checked Igual a False Y Checkbox Dos Is Checked Igual Igual a False Si todos están Podría mostrarle Un Toast Y decirle Debe Seleccionar Una Pizza Por lo Menos Y acá Un Return ¿Qué es lo que hace Un Return? No ejecuta Ninguna Instrucción Después De acá en más O sea Return Sale Del método Directamente Entonces Si los Tres Checkbox Están En falso Debería Ahí Lo vamos a probar A ver No me voy a derro Porque este No lo he cerrado Ahí lo vuelvo A lanzar Bueno Acá lo mejoramos Si yo dejo Todas Sintilar Acá me tendría Que decir Un Toast Un mensaje Que me diga Debe seleccionar Una pizza Porque no es Seleccionado Debe seleccionar Una pizza Por lo menos Ahí estamos Validando Que al menos Uno Este Seleccionado Yo he preguntado Si El checkbox Uno Está en falso O sea Is cheque Me devuelve False Si no está Tislado Si está Tislado Este me va Devolver Verdadero Con esta Condición De Falsa Porque si Acá Is cheque Devuelve True Igual Igual A falso Ya es Todo Falso Entonces Ya no se Analizan Más Y continúa El programa El método Este Monto a pagar Es 250 200 Más Entrega Rápido Si están Las tres Tildadas Ningún problema Los 800 Entrega Entrega 770 Si Fíjense Que El mismo Problema Por supuesto Que esto Lo podría Haber Llevado El otro Y también Va a Funcionar Si me Voy A la Eclipse Y le Agrego Este If Importo La clase Toas Importo Que está En el paquete Android Widgets La clase Toas Está en el paquete Android Widgets Bueno No lo ejecuto Para no volver A cargar Pero básicamente Funciona Igual que Ahí en el Android Studio Coménteme Por chat A ver Si se entiende Hasta acá El problema Que hemos Hecho Si están De acuerdo Si se ha entendido Vamos al siguiente Bueno Vamos al siguiente Vamos a Vamos a Ver El control Spinner Como Como el Jcombo Box Que habíamos Visto En algún Momento En las Aplicaciones Escritorio Son Eses Que se Abre una Pestañita Y Aparece En una Serie De String Que yo Puedo Seleccionar Algunos Por ejemplo Vamos a Hacer Este Problema Y en Un Spinner Vamos a Seleccionar Si queremos Sumar Resta Multiplicar Estos Valores Eso Es Hace Una Serie Configuraciones No Es En Forma Visual Directamente Si Cuando Tenga Máquina Que pueda Pasar Android Studio Como dicen Ahí Es Indispensable Si El Eclipse Se Queda Corto Ya Podemos Aprender Como Digo Pero En Un Momento Les Va Queda Corto Digamos Este Entorno Si En 2015 Lo Abandonan O O Se Llevan Ya Cinco Años Y Pico Abandonado Sin Hacer Cambios En El Eclipse Cambio En El Otro Están Disponiendo Muchos Recursos Lo Van Actualizando Mensualmente Prácticamente Bueno Cierro Acá El Proyecto Cierro También Estos Grabo Vamos Al Siguiente Vamos A Hacer Como Les Digo Vamos A Ver Este Otro Control Spinner Lo Hago Primero Acá En Eclipse Vamos A Hacer Proyecto 0 7 Android Acuérdense Android Application Project Borramos La idea Es Sencilla Tenemos Que Agarrar Dos Valores Y De Un Control Spinner Abrir Abrir La pestañita Y Que Yo Pueda Seleccionar Que Lo Sumar Está Muy Rico Dividir Un Botón Y El Resultado Para Entrar De Datos Vamos Cargar Números Vamos Trabajar Con Enteros Acuérdense Estos son Números Enteros Números Enteros Con Después Después Dijimos Un Spinner Donde Se Encuentra El Spinner A ver Spinner Fíjense Acá Está El Spinner En la Pestaña Principal Spinner En la For Widget Vamos A Disponerlo Acá Ya Vamos A ver Cómo Lo Inicializamos Acá No Hay Ninguna Propiedad Para Inicializarlo Se Lama Spinner 1 Y Vamos A Disponer Un Botón Operar Y Vamos A Mostrar El Resultado En Este Bueno Ahí están Los Cinco Objetos Los Edit Tech El Spinner Llamado Spinner 1 El Identificador Spinner 1 El Botón Y El Edit Tech Arme La Interfaz Visual Acuérdense De Este Spinner Que Lo Nuevo Estamos Sacándolo Acá De La Pestaña For Widget Y Acá Acuérdense Siempre Que Terminemos Armar La Interfaz Visual Grabarla Tocan Los Disket Y Recién Nos Vamos Al Archivo Java Que Está En La Carpeta SRC La Interfaz Visual Está En La Carpeta Res De Res Recursos Layout Y Ahí Está Si hubiera Más Ventanitas Estarían Todos Acá Layout Vamos A 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 Seguramente Entonces Esas Ventanas Todas Estas XML Van A Acá Y Los Programas En Java Van Estar En La Carpeta Source Mind Activity Con Seguimos Borrar Mientras No Hago Menú De Opciones Y Empezamos A Definir De Que Vamos Tener Que Obten La Referencia De Los Dos Edit Tech De La Spinner Y Del Tech View Del Botón No Hace Falta Obten La Referencia Más Que Capturar El Click Bueno Importo Las Tres Clases Fíjense Que No Están Importadas La Clase Edit Tech Importo La Clase Edit Tech Importo La Clase Spinner Importo La Clase Tech View En el OnCreate Obtengo La Referencia Edit Tech 1 Y Acá Como Estamos En Eclipse Tengo Que Decir Que Este Es De Tipo Edit Tech Si No Me Da Un Error Lo Mismo Hago Con Edit Tech 2 Con El Spinner 1 Find View By ID Use Mal La B Y Finalmente El Tech View 1 Ahí Tengo La Referencia De Todos Los Objetos Pero Vamos a ver Hasta ahora Si yo Ejecuto Que Vamos a ver Que no Aparece Lo voy Escutando Para Que vaya Cargando Herramientas Pero acá No va a cargar Nada Nuestro Spinner En ningún Momento Le hemos Dicho Que Item Tiene Que Mostrar Y acá Les voy a Enseñar Cómo Llenar El Spinner Vamos a Definir Un Vector Se Acuerden Para Definir Un Vector En Java Le Antecedemos Corchetes Y le Vamos a Decir Operaciones Y Las Operaciones Para Inicializar Acá Entre Doble Llaves Vamos a Decir Que Diga Sumar Restar Multiplicar Y Dividir Vamos a Crear Un Array Adapter New Vamos a Que Importa La Clase Array Adapter Está En Paquete Android Widgets Ya les Explicó Esto Voy a Llamar Para Que Se Ubiquen Bien A Ver La Idea Es Esta La Clase Spinner Para Poder Cargar Sus Ítems Es Lo Que Se Llama Un View Group Porque Adentro Va Mostrar Una Serie De Tech Views O Sea Una Spinner Fíjense A ver Si Yo Primero Voy a Ejecutar Para Antes Explicarle Esto La Idea De Un Spinner Este Es Un Spinner Fíjense Esto Cuando Yo Lo Selecciono Me Aparece Todos Estos Son Tech View Todos Estos De Acá Dentro Este Es Un Tech View Tech View Porque Muestra Un Texto Hay Cuatro Textos Cómo Se Genera Esta Ventanita Con Los Stream Esto Bueno Ya Se Hace De Esta Forma Tengo Que Crear Un Objeto De Clase Array Adapter Esta Clase Array Adapter Está En Este Paquete Android Widgets Y Le Hay que Pasar Al Constructor Tres Parámetros El Dis Que Es La Referencia De Activity Que Está Donde Se Va Visualizar Este Spinner Este Es Un Layout Es Una Ventana Con Distintos Elementos Gráficos Que Tiene Este Layout Llamado Simple List Item 1 Ya Existe Que Es Lo Que Tiene Dentro Justamente Un Tech View Nada Más Dentro Y Yo Le Paso El Vector Con Los Stream Que Va Te Mostrar Automáticamente La Array Adapter Va A Crear Tantos Simple List Item O Tantos Tech View Como Elementos Tenga Este Vector Si Tiene Tres Parámetros El Array Adapter Primero Indicamos El Tipo De Dato Que Va Trabajar Array Adapter Que Son Stream Porque Son Stream Lo Que Le Estamos Pasando La Referencia De Activity De Nuestro Mine Activity El Layout Que Va Utilizar Que Ya Está Creado El Layout Simple Legitem 1 Ya Viene En Framework De Android Y El Vector Fundamental Que Tiene Que Mostra Finalmente Este Array Adapter Se Lo Pasamos Al Spinner 1 Como Llamando Al Método Set Adapter Set Adapter Y Le Paso El Adaptador 1 Si O Si Para Llenar Un Spinner Hay Que Hacer Siempre Llamar Método Set Adapter Y Pasarle Un Objeto El Array Adapter Y Este Es El Que Va A Almacenar Por Un Lado La Lista De Datos Que Tiene Que Mostrar Por Otro Lado La Estructura Como Tiene Que Mostrar Simple Elige Este Mono Son Tech View Y Cuantos Tech View Según Lo Que Tenga Ese Vector Automáticamente Esta Clase Array Adapter Se Encarga De Generar Todos Los Tech View Necesarios Los Que Aparecen Acá Todo Es Esta Estructura Porque Lo Llaman Un Otro Texto Más Por ELEVACIÓN Si quiero Hacer Número Elevado A Otro Yo agrego Una Opción Más Y Ya Acá Debería Ya Cambiar Cuando Vuelva A Cargar Ahí Ya Debería Decir Elevación O Sea Este Vector Según La cantidad De Debería Le vamos a Que Esto Que No Vamos A Hacer Elevación Y Ahora Vamos A La Lógica Cuando Yo Presiono Operar Que Viste Que Disponer El Long Click Bueno Y Básicamente Para Operar Voy A Grabar Importo La Clase View Y Como Saco Yo Acá Lo que Voy a Tener Sacar Del Spinner Que Elemento Está Seleccionado Como El J Como Bok Tengo Que La Opción Seleccionada Voy a Hacer Spinner Uno Get Selected Item Punto To Stream Y Acá Yo Como Se Si Eligio Sumar Y Operación Equal Porque Un Stream Sumar Bueno Haré La Lógica Ahí Para Sumar Operar Opción Digo Opción Equal Sumar Lo Mismo Será Los Otros Sumar Restar Multiplicar Y Dividir Si tengo que Sumar Si está Multiplicado Dividir Bueno Tengo que Sacar Los Números El Valor Uno Convirtiéndolo A Entero Lo Que Tiene La Edite Q Uno Exactamente Saco El Valor Uno El Valor Dos Del Editec Dos Y Lo Sumaré Si entra Por Este Y En El Pec View Uno Lo Mostra Bueno Exactamente Lo Mismo Para Restar Suma Resta La Multiplicación Y La División Bueno Acá Lo Nuevo Digamos Que Hay Que Adaptarse Justamente Este Array Adapter Los Spinner Tienen Esta Complejidad Como Lo Tenemos Que Llenar Tenemos Que Crear Un Objeto De Clase Array Adapter El Último Parámetro Es El Vector Este Es El Vector Con Los String Que Tiki Mostra Esta Es Una Contante Simple Elige Item Que Está En La Clase Layout R Android O sea Acá Este Creo Que No Nos Permite Entrar Pero Si Uno Entra Es Este De Acá Justamente Simple Elige Item Uno XML Este Un Tech View Básicamente Este Es El Elemento O El Archivo Simple Legitem Uno Es Un Simple Tech View Entonces Ya Se Encarga La Clase Array Adapter De Crear Tantos De Esos Tech View Como Elementos Tenga Este Vector Operaciones Si Tiene Cuatro Elementos Va A Crear Cuatro Tech View Y Se Lo Tiene Que Pasar Al Spinner Uno Llamando Al Set Adapter A Ese Objeto La Clase Array Adapter Si Se Podrían Llamar Exactamente Acá Resultados 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 Sin ningún Problema Que se Llamen Iguales Porque Son Variables Que Existen Nada Más En Ese Bloque Se Podrían Llamar Iguales Y No Hay Ningún Problema Si Probamos Debería No Acá Bueno Sacarlo 20 5 Si Dejo Sumar La suma 25 La resta Es 15 El Producto Es 100 Y La división Es 4 A ver Rápidamente Lo llevo A la otra Herramienta Y lo probamos Si estamos En el Android En el Este Otro Le damos El ejercicio 007 Empty Activity Borramos el TechView Y dijimos Vamos a disponer Dos EditTech Para cargar Números Con signos Disponemos El primero El segundo ¿Dónde Está? Acá Debe estar Widgets No ¿Dónde Se encontraba? Container Ahí está Container ¿Por qué Container? Porque es un Contenedor Contiene un Conjunto De TechView Ahí está La espina Después Tenemos Un botón Fíjense Acá No se nota Bien Cuando estoy Fuera No se nota Si uno Acá Lo quiere Cambiar Y lo pone En Blueprint Lo va a ver Mejor A la interfaz Y un TechView Y si tiene Un monitor Suficientemente Grande Uno puede Ponerse Los dos Por defecto Cuando uno Instala Parece así Que están Los dos A la vista Porque acá Se ve Mejor Que acá En realidad Uno sabe Qué tipo De objetos Son cada Uno Si Y Si le doy El mismo Nombre Este va a ser El Elite Tech Uno Yo es para Seguir Llamándolo Igual Que en el Eclipse Este es El Elite Tech Dos Este es El Spinner Uno Y este Es el TechView Uno TechView Uno Bueno Ahí armé La Interface Visual Fíjense Que Todo me da error Porque me falta Venir Al Qué es lo que he He hecho Al Combondent Tree Le cambié mal Acá La espina Le cambié Este es Layout Este es El Constraint Layout Uno O como se llame No me hace falta Lo importante Este es el Spinner Llamarle Le voy a llamar Spinner Uno Bueno Acá este Contraint Ahí hago Los Constraint Para que Todo se enlacen Todos esos objetos Ahí No hay Ningún error Hay un Warning Ya me voy a Después Como se saque Eso No es importante Ahora Bueno Y vamos Al MineActivity Y me voy a Copiar Pues ya Lo hemos Hecho Voy a Copiar Me Todo Con Un momento Tengo que Acordar Llamarme Hacer El método Operar Es lo que Voy a Hacer Dijimos Que acá El Clic Del Botón Además De Mostrar Un texto Que diga Operar Tiene que Llamar El Long Click Al Operar Dijimos El Long Click Estoy Bien No Estoy En Tech View Hice En Este Tech View Que diga Resultado Acabo Cambiar Mal Resultado Y ahora Si selecciono El botón Que diga Operar Y en El Long Click Dame El Método Operar Y Vamos Acá No Voy a Voy a Porque Seguro Todo Del Otro Supuesto Que me va A Empezar A Decir Falta Hago Importo La Clase De Tech Spinner Tech View Array Adapter Adapter Importo La Clase View Y ya Está Teóricamente Sin más Cambios Debería Estar Funcionando Trágico Copio Todo En la Coma Que va Entre suma Y restar Acá Acá Es un Vector A ver Si está Acá Ese Es el Vector Si Esto Es una Llave Es una Llave A ver Si quieren Recordar Hay varias Formas De crear Un vector Esta es La forma Más sencilla Que puse Pero si Quieren Lo hacen Así Ustedes Miren Ustedes Podrían Haber Hecho Así Tal vez Para Recordar De Algoritmos Uno Como Se Crea Un vector De Cuatro Elementos Ahí Crea Un vector De Cuatro Elementos Y Empieza A Cargar Operaciones Sub Inter Cero Sumar Operaciones Subince Uno Dos Tres Sumar Restar Multiplicar Y Dividir Esto es exactamente Yo lo ejecuto Ahora Esto es lo mismo Que esa única Línea De arriba Crea Un vector De cuatro Elementos De tipo String Y Los Inicializo A los Cuatro Elementos O Con esta Única Sintaxis Ya se Entera El Compilador Que Va Tres Cuatro Elementos Porque Ya se Los Indico Inmediatamente Si Esta es la Forma Cuando se Utiliza Mucho Esta Cuando yo Sé Que Datos Voy a Guardar En Las Distintas Componentes Como Es Acá No Tiene Sentido Crearlo Cuatro Elementos Y Asignarle Si Yo Sé Que Voy a Guardar Esos Cuatro String De Las Dos Formas Está Bien En Realidad Bueno Ahí Está Fíjense Acá Tenemos El Spinner Aparece Así A Lo Largo Si Yo Quiero Que Quede Más Chiquito Fíjense Lo Selecciona El Spinner Y Que Hacemos Acá En La Ventana Esta Que Tenemos Tocamos Y Ahí Lo Tenemos Se Ha Adaptado El Contenido Y Ahí Lo Vamos A Ver Que Se Va Tener Tamaño Dependiendo El Texto Más Grande Que Es El De Multiplicar Bueno Si Yo Cargo 25 Digo Sumar Restar Multiplicar Dividir Y Hemos Terminado Con Los Dos Entornos Hacer El Mismo Problemas Fíjense Que En Principio Toda La Parte Básica No Varía Nada Entre Eclipse Yo Acabo De Copiar Y Pega Todo Absolutamente Nada Después En Realidad Porque Va A Variar Y Porque Uno Diría Porque Conviene Utilizar Esto Terramiento Android Studio Fíjense Que Nosotros Cuando Estamos Trabajando Con Eclipse Donde Anda Eclipse Acá Dijimos Cuando Estamos Trabajando Con Eclipse El Layout Que Utilizamos El Relative Layout Para Ubicar Los Objetos O sea Cuando Yo Dispongo Por ejemplo Acá Este Botón Se Ubicó Utilizando Un Contenedor De Tipo Relative Layout En Cambio Cuando Estamos Utilizando El Android Studio El Elemento Contenedor Lo Voy a Poner En Diseño Lama Este De Acá Es Un Constrain Layout Es Distinto Si Yo Cuando Dispongo Acá Yo Tengo Que Indicarle Como Lo Voy a Enlazar Con Respecto A Los Otros Objetos Y Uno Diría ¿Por qué No Utilizo Relative Layout Se Puede Usar Relative Layout Pero Fíjense En Que Pestaña Está En The Precated Legacy Se Lama Relative Layout Dice Que No Conviene Utilizarlo Más Ya Porque Es Mucho Mejor Utilizar El Todo Lo Que Está En Legacy Son Controles Que Ya No Combien O sea Existen Porque Hay Muchos Software Desarrollado Anteriormente Entonces Uno Tiene Cuando Modificar Aplicaciones Antiguas Va En Contra Que Se Utiliza Mucho Relative Layout Pero Ya Hace Un Tiempo Que Ya Este Contraign Layout Reemplaza Relative Layout Así Exactamente En La próxima Clase Vamos A ver Un Poco De Layout Justamente A ver Que Son Los Layout Básicamente Y Cuáles Hay De Los Más Básicos A Los Más Complejos Y Cuando Se Usa Uno U Otro Ya Vemos Después Entonces En La próxima Clase El Tema Del Layout Bueno Entonces Eso Siempre Hay Un Layout Que Va A Contener Otros Objetos Visuales Los Layout No Es Nada Visual No Se Ve Nada Contra Layout O Cuando Estamos En La Eclipse Este Relative Layout Contiene Los Otros Objetos Y Por Que Relativo Porque Todos Estos Objetos Son Relativos Si Uno Lo Pone Por Ejemplo A Un Botón Pegado Acá Y Debe Decir Si Uno Va A Ver El Código De Ese Botón Dice Layout Aline Paren Button O Sea Se Alinea Con Respecto Al Layout Que Lo Contiene Al Pariente Button Abajo Y A La Derecha True True Por Eso Está Pegado Acá Dijimos Está Pegado Acá Si Yo Lo Hubiese Pegado Acá Estaría Justamente Del Otro Lado Que Sería Al Imparen Button Pero Al Imparen Left En Vez De Right Y Si Lo Hubiese Pegado Acá Arriba Veríamos Que Alineado Alineado La Derecha Y A La Parte Superior Al Top Todo Esto Se Va A Cambiar Automáticamente Cuando Uno Lo Arrastra Y Lo Dispone Al Objeto Entonces Todo Eso Varía Nada Que Ver Si Uno Utiliza La Otra Herramienta Si Uno Va A Ver El Layout Cuando Uno Dispone Un Botón Acá Y Lo Pega Y Va Ver Acá 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 Fíjense Que El Código Está Acá Ya Se Referencia Propiedades Del Constrain Layout Contrain Layout Contrain Button Contrain End Bueno Hay Montones Propiedades Que Uno A Veces No Las Analiza Porque Todo Esto Lo Arma Visualmente Pero Si Lo Hubiese Ubicado Acá Sería Distinto Ya Y Nomás Se Cambio Las Propiedades Bueno Podemos Viviendo Acá Podemos Verla De Las Dos Formas Fíjense Cómo Van Cambiando Según La Ubicación Si Lo Pongo Acá Va Cambiando El Margen El Contrain Horizontal Vías O Si Lo Enlazo Este Con El De Arriba Ahí Nomás Fíjense Se Alineó Con El Tec Vue Uno Este Tec Vue Uno Y Le Agrego Esto Si Yo Borro Acá Con Si Si Yo Quiero Borrar La Tecla Control Y Voy Borrando Todos Los Constraints O Restricciones Supuesto que Cuando Ahí Le borré Todas Me Aparecería En rojo Cuando Lo Vea Acá Porque Si o Si Tengo Que Indicarle Cómo Ubicarla La Parte Gráfica De Colores Y Esas Cosas Se Hacen Con El Mismo Android Studio Tiene Ya Vamos a Ver Que En Realidad Acá Está Utilizando Este Color Que Aparece Morado Porque Se Utilizan Estilos Para Aplicar Colores Y Que Sea Uniforme Toda La Aplicación Los Colores Pero Podríamos Cambiarle A Un Botón En Particular Si Quiero Cambiarle El Color Del Texto De Color Entonces Yo Acá Digo Que Color Lo Quiero Y Supongo Lo Quiero Amarillo El Texto Fiquen Sale Amarillo Si Yo Quiero Cambiarle En Vez El Te Color El Background Color Background A 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 No Acá No Está Respondiendo Acá Debe Estar Con El Estilo Bueno Acá Debe Estar Trabajando El Estilo Ya Vamos A Analizar Eso El Problema Es que Eso De Los Estilos Vario A partir De La Versión 5 En Adelante No Va A Ser Lo Mismo Si Manejamos Colores Acá En El Eclipse Acá En Eclipse A Ver Donde Teníamos El De Color Si Uno pone Amarillo F F F F 00 Ahí Tiene Amarillo Eso Va a ser Distinto Entre Uno Y Otro Como Digo No Mete Todavía Mucho En Eso Porque En Real No Tiene Sentido Prefiero La Lógica Porque He Variando Lo Que Es El Manejo Colores Background Fíjense Que Acá Si Le Cambio El Background Y Cambia El Color De Fondo El Botón A Ver En El Otro Me Dicen Que El Background In Y Yo No Veo Que C S A Ver Justo Ahí Está Background Como Me Decían Ahí En El Chat Background In Pero Eso Como Digo Ya Variado Con El Eclipse Acá Es Background Y No Existe Ese Otro Background In Por Ahí Nos Vamos Trabajar Más A Nivel De Lógica Y De Estructuras Más Que De Interfaz Visual Si De Ver Algo De Interfaz Visual Tendríamos Que Estar Trabajando Nada Más Con El Android Studio Como Les Digo O O Eclipse No Se Utiliza En Ningun Lado Por Lo Tanto Tendríamos Que Si Vemos Algo De Manejo De Estilos Deberíamos Estar Pensando De Verlo En Android Studio Nada Más Tendría Poco Sentido Tratar De Empezar A Desarrollar Algo Con Manejo De Colores Lo Que Sea En Eclipse Que Ya 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 Se Utiliza Bueno Entonces Vamos A Dejar Para El Jueves Y Después Vamos A Empezar A Ver Los Layouts Fíjense Que Los Layouts Que Acá Esto Si Es Bastante Útil Y Hay Varios Que Coinciden Con El Eclipse Anterio Cuando Veamos Los Lineal Layout Que Vamos A Ver Los Tablet Layout Tablet Row Para Tablet Todo Eso No Ha Variado Acá Cuando Veamos La Pestañita De Layout Tenemos Lineal Layout Si Bueno Acá El Grid Layout Y Relative Layout Que Es El Que Está Por Defecto Fíjense Grid Y Relative Layout No Nos Vamos A Investigar Mucho Porque Como Digo Ya Están Deprecados Grid Layout Relative Layout Todos Estos Controles Grid View Todos Estos Ya Son Deprecados No Se Ya Están Eliminados En cambio Hay muchos Que si Se Sigue Utilizando Como Digo Los Lineal Layout Son Muy Utilizados Los Tablet Layout El Frame Layout Todo Eso Sigue Vigente Y Los Vamos A Ver En Las Dos Herramientas Bueno Dejamos Dejamos Hasta El Jueves Jueves A Las 18 30 Traten De El Jueves Les voy a dar Un ejercicio Para después Que traten De resolver El fin De semana No va a ser En otro Mundo Pero Para que puedan Empezar a jugar Un poco Ustedes Y no ver Nada más Que yo hago Acá Problemas En En La Computadora Si Yo ya se los voy a subir Y lo van a tratar De resolver A partir Jueves Dejamos Por hoy Y nos estaremos viendo El jueves Entonces Dejó Grabado Y Los que no vinieron La avisarán O ya vendrán Y Y Los que vimos hoy De los Checkwalk Y Radio Button Y los Spinner Como trabajarlos Quedará grabado Nos vemos entonces Este El jueves 18 30 Nos vemos Perfecto El jueves Entonces Cierro Y Subo En una hora Por lo menos Ya va a estar grabado Me imagino Subido Nos vemos